Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá simulando que tengo una cámara cinemática porque no estoy aprendiendo todavía a utilizar la cámara cinemática de 7S Skylens 2. Así que bueno, hagan de cuenta que esta es una cinemática súper interesante, súper curiosa. Y estamos acá en la asombrosa ciudad, por supuesto, de Solaria. La ciudad donde la corrupción, donde, bueno, otras cosas y no voy a mencionar mucho porque si no YouTube me va a bajar el video. Están funcionando, está en auge, o sea, todo lo que tiene que ver con negocios ilegales, negocios turios. Bueno, todo corre en esta ciudad de apenas 8200 habitantes. Pueblo ajetreado, como pueden ver, y tenemos ya de a poquito algunas cosas interesantes para ver. Bueno, acá tenemos algunas casas que tenemos que eliminarlas porque están abandonadas. Y verán una cuestión acá que cambió ustedes, si son observadores se habrán dado cuenta. Y es que sí, me confundí y no tuve en cuenta porque recién estoy conociendo Cities, aunque es mala mía porque esto ya es algo común. Venimos con otros cities que tienen el mismo sistema, digamos. Es que yo coloqué los, en este caso, los campos, o sea, las granjas, en un lugar donde no había recursos. O sea, verán que no hay recursos. Tenemos petróleo, si no me equivoco, acá. Pero no tenemos tierra fértil. Tierra fértil tenemos acá. Tierra fértil tenemos acá un poquito. Tenemos acá otro poco. Y acá tenemos otro poco más, que es donde empecé a utilizarlo, que es para armar estos campos. Que los armé incluso con la forma esta que más o menos sigue justamente lo que tenemos debajo, ¿no? Porque tenemos como una especie de... Ahí está, como pueden ver. Podríamos haber seguido un poquito más hacia acá, pero creo que ahí se aprovecha bastante, bastante bien el tema de, bueno, la producción. Acá me da una lástima que no haya podido cubrir la esquina, pero justo corta el redondo. Acá, bueno, lo podía haber colocado acá y problema solucionado. Pero bueno, lo terminé dejando así y me gustó. Y ahora si nosotros estamos a la parte de presupuesto y vamos a la parte de producción, vemos que evidentemente tenemos una producción de lo que es trigo de 60 toneladas al mes, de productos animales de 34 toneladas al mes y de productos verduras. En este caso serían 12 toneladas. Acá lo que nos muestra, esto para que lo vayan entendiendo, básicamente es la ciudad consume una determinada cantidad de materiales, una determinada cantidad de cosas, digamos, de la ciudad. O sea, lo que consume la gente, lo que consumen las fábricas de la ciudad y demás. Y esto es el déficit y esto es el excedente. El excedente y esto es la producción. Bueno, ¿qué quiere decir? La ciudad consume, por ejemplo, por poner un ejemplo, 200 toneladas de un determinado, digamos, material. Puede ser de madera, por ejemplo. En este caso la madera consume 61 toneladas. Producimos cero, por ende nuestro excedente es cero. O sea, no nos sobra nada. Todo, en realidad tenemos pérdidas, básicamente, entre comillas, ¿no? O sea, esto es lo que se importa. O sea, básicamente otras ciudades nos están mandando, en este caso, madera, porque si no nuestra ciudad no tiene madera. En cambio, cuando nosotros produzcamos madera, tengamos la industria maderera activa, lo que vamos a tener es, como en este caso, una producción que va a ser lo que vemos acá. Esta producción se resta, digamos, de esto y tenemos el excedente. En este caso, nuevamente no tenemos excedente, tenemos pérdida, porque, como verán, digamos, lo que producimos es 60 y lo que nos falta para llegar a cubrir la demanda es de 127 toneladas. Eso nos falta. Así que, por eso tenemos cero. Pero bueno, es un poco para que entiendan ahí, por si no sabían bien cómo funciona la cosa. Y acá están las granjas, como pueden observar. Súper interesante. Siguiendo el terreno, sé que no soy para nada fan, como les he dicho siempre, de construir en terrenos tan raros, pero bueno, dije, hay que hacerse ser humano civilizado y empezar a utilizar los terrenos así. Y acá, como pueden ver, hice un refactor, hice un reajuste. No sé, todavía no estoy muy de acuerdo con este reajuste, pero bueno, evidentemente funciona un poquito mejor de la estación de clasificación que tenemos acá y, por supuesto, la estación de tren. Tenemos dos líneas de tren, tenemos apenas cuatro pasajeros. Realmente es muy poco, pero bueno, como para empezar a colocar, nuestra primera estación de tren venía bien, así que ahí la decidí colocar. Mientras tanto, la ciudad, bueno, seguimos avanzando con algunas cositas más. Bueno, acá evidentemente coloqué más casas, porque necesitábamos justamente casas acá, ya que habíamos hecho desaparecer todo. Dije, bueno, iba a colocar algunas casas. Y estamos ahora en pueblo ajetreado. Estamos esperando que la ciudad avance. Si la ciudad avanza, nosotros vamos a poder poco a poco llegar a cumplir esos objetivos. Vamos a demoler esto. Y una vez que tengamos los diferentes objetivos, voy a eliminar las casas que tenemos ahí abandonadas. Tenemos otra casa más abandonada. Una vez que cumplamos con todos los objetivos para llegar a, en este caso, el siguiente hito, que si no me equivoco, es el de pueblo gigantesco. Ahí se nos van a desbloquear por fin viviendas de alta densidad. Bueno, tenemos extracción de petróleo y demás cuestiones. Seguimos perdiendo dinero. Estamos en 9000 por debajo. Esto es algo que se repite en cities, aunque déjenme decirles que no impide jugar, porque con los logros, a medida que uno los va justamente logrando, valga la redundancia, lo que va pasando es que ese dinero te va sirviendo justamente para poder subsistir. Entonces es como que no es tan difícil jugar a este juego con el tema del presupuesto. Sí pareciera ser un poco difícil lograr llegar a tener un presupuesto digno, pero bueno, de a poquito vamos a ver si lo vamos logrando. Por ahora no me preocupo mucho porque estoy, como les digo, con los mismos logros que vas desbloqueando a medida que vas jugando. Como que con eso ya te alcanza. Así que en principio no hay tanta urgencia, pero bueno, evidentemente en algún punto tenemos que lograr esta eficiencia económica y tratar de mantener nuestra balanza en cero. Por lo menos no perder dinero, digo, por lo menos estar en una cifra en la cual podamos ganar algo o tener una buena cantidad de dinero y no perder lo que tengamos. Ahora estamos perdiendo. Cada vez que desbloqueamos un hito ganamos un dinero adicional, perfecto, bienvenido sea, pero también cada vez que pasa el tiempo vamos perdiendo más y más dinero. Así que con eso tenemos que tener cuidado. Bueno, acá voy a ir colocando como pueden ver estas cositas. Ahí está, para terminar de cerrar un poco el sistema, el diseño de sonificación que tenemos acá. Acá voy a poner uno que atraviese todo, me parece, por lo menos hasta... o este de acá quizás me conviene. Me conviene este de acá. Entonces lo ponemos hasta acá. Ahí está, 90 grados. Perfecto. Ahí me gustó. Bien. Seguimos. Vamos a colocar algunas plazas porque esto me dijeron el otro día, no, casi no hay plazas y es verdad, no soy, no es que no soy muy fan de colocar plazas, no he sido muy fan de colocar plazas en este city, como que no le he dado mucha importancia y me parece que viene siendo hora de colocar alguna que otra más, así que vamos a ver si tenemos algún espacio por ahí pequeñito para colocar alguna. Acá por ejemplo podemos colocar alguna tenemos para colocar casas acá, pero voy a colocar esto. Entonces tenemos ahí un parque de skate, no sabía que era un parque de skate, no lo había visto, bueno, hubiese preferido otro porque este es muy de jóvenes, o sea, imagínense de 65 años no se va a poner a hacer skate ahí, así que, pero bueno, nada, de última que se vaya y se siente a mirar cómo hacen skate los demás chicos. Listo, ya está, tenemos solucionado. Vaya, si puede aprovechar el parque, bueno, entonces vamos a seguir con nuestro diseño urbano, como pueden ver, ahí tenemos más o menos una idea de cómo viene avanzando la cuestión del mapa, acá quizás haya que, bueno, podemos revisar un poquito acá, recuerden que hemos hecho como este sector supuestamente más o menos plano, así que bueno, podemos ahí ver cómo nos manejamos con eso y acá no podemos pasar por debajo si no me equivoco o sí, sí podemos pasar por debajo, sí podemos pasar por debajo, interesante, ok, me gusta eso, pensé que no íbamos a poder llegar a pasar por debajo y ahora vamos a hacer muelles, los viejos y queridos muelles, lo voy a hacer de la siguiente manera, voy a seleccionar 70 de medida en este caso y voy a venir un poquito menos, 50 y voy a empezar a marcar, voy a seleccionar un punto más o menos bajo y hagamos algo así, entonces vamos marcando desde ahí y haciendo un diseño que como pueden ver no toca el agua, o sea quiero decir, no estoy haciendo que el agua ingrese acá para hacer el muelle porque ahí es como que este city se medio que se vuelve loco, bueno acá incluso baja, así que acá me jodió un poco la idea del muelle porque acá baja un poquito más, así que acá podemos hacer algo así, vamos a ver si podemos empezar con esto si es suficiente, bueno acá me dejo hacer el muelle y acá me va a dejar, sí, acá me deja, a ver si podemos irnos un poquito más acá, vamos a ver si podemos hacer algo así, ahí está, vamos a estar por ahí, acá por ejemplo ya no me dejó hacer el muelle así que voy a venir acá y voy a morder un poquito más con esto, ahí está, es la forma que encontré para hacer muelles porque realmente no hay una forma como muy precisa para hacer muelles pero encontré esta forma que como les digo es haciendo dos escalones, no de agua sino de esto, o sea un nivel acá y otro nivel acá un poquitito más abajo y se construyen los muelles, ahora después venimos con esto y si quieren comemos todo este sector y básicamente va a entrar el agua, o sea hacemos así y podemos meter el agua hasta por ahí y verán que funciona perfectamente bien pero si lo hacen directamente con el agua es como que no anda muy bien, no le convence demasiado la estrategia esa así que en ese sentido como les digo tengan cuidado entonces acá seguimos básicamente marcando hasta por ahí ahí va y acá podemos repetir el mismo sistema ahí está acá me parece que sí, supuse que estaba haciendo eso en realidad así que vamos incluso desde acá vamos a hacer un poquito más profundo y como verán está viniendo en este caso un clima un poquito más veraniego no estamos en verano estamos en invierno todavía 3 grados ahí me gustó porque ya me estaba reventando la vista el color básicamente que teníamos era como muy demasiado blanco y ya me estaba afectando a la vista así que bienvenido sea entonces ahora venimos acá y hacemos algo así y ahora sí como pueden ver tenemos el muelle acá como pueden ver hay una bajada esto quizás no me termina de convencer bueno pero es una bajada digna no es una bajada como muy abrupta aparte el terreno necesariamente va bajando así que bueno lo dejamos ahí les quería mostrar ese pequeño tip si se quiere de cómo construir muelles porque la verdad que estuve peleando bastante con el tema de los muelles en este cities y creo que esa es como la forma de hacerlos más o menos más o menos fácil hasta que como les digo tengamos habilitados los mods que posiblemente según estuve investigando un poco como les digo yo no tengo absolutamente ninguna relación con Colossal Order entonces los comento desde ya porque hay muchos otros youtubers o creadores de contenido a los cuales les han dado el acceso a cities Skylines 2 a mí no me lo han dado no es que esté resetido ni nada pero la verdad que estoy bastante enojado bueno no mentira no estoy enojado no les voy a mentir pero sí pensé y me hacía ilusión poder conseguir el juego pero bueno no me lo quisieron dar así que eso que me da bueno me da un poco la tranquilidad pero como que digo ok puedo decir lo que yo quiero total nadie me va a decir absolutamente nada no me van a decir pero mira que te dimos el juego no no me van a decir absolutamente nada porque yo soy un hombre libre no le debo nada a nadie así que en ese sentido está bueno pero por otro lado sí la verdad que me hubiese encantado tener el juego antes para poder más que nada traérselos a ustedes un poquito antes bueno acá en la calle se nos fue un poco al pasto digamos como que se curvó así que vamos a seguir ahí está 90 grados excelente bien entonces acá quiero preparar un recibimiento en este lugar porque lo que estoy pensando y me parece que viene siendo hora de corregirlo es cambiar este ingreso fíjense que es un ingreso bastante complicado es una rotonda bastante grande así que quiero hacer una carretera o dos carreteras mansión de actor de cine ojo eh se nos habilitó una mansión de actor de cine interesante bueno ya vamos a ver donde colocamos ah por cierto no sé si les mostré pero acá tenemos la mansión de el músico de rock la mansión del músico de rock ahí la mansión de no sé el kit richards o de brian johnson bueno véase o de slash véanse el artista de rock que ustedes quieran bueno entonces lo que les decía hacer un ingreso como pueden ver o una especie de intersección acá para que esto se descomprima un poco y de ahí seguir con la autopista que va a hacer más o menos un movimiento algo así y va a terminar por acá quizás desde acá podemos abrirnos hacia acá y tener otro brazo que salga hacia acá eso va a suponer una inversión gigantesca la respuesta es sí por supuesto claro que sí va a ser una verdadera fortuna la que nos vamos a gastar para hacer esto porque vamos a tener que eliminar incluso muchas de estas tiendas que tenemos acá la vamos a tener que sacar esta carretera central va a desaparecer y vamos a colocar la carretera de autopista en este caso así que bueno qué les parece si comenzamos a diagramar nuestra idea bueno acá objetos superpuestos vamos a hacer una cosa acá no me deja demolerlo sacamos esto ok sacamos esto pero no se elimina todo tiene que eliminarse todo ahí está perfecto esto ya se desaparecieron así que ya se anticiparon eso es lo interesante se anticiparon a la demolición masiva que estaba a punto de venir entonces acá vamos a sacar esto vamos a sacar esto no importa acá nos quedó como levantado esto no importa absolutamente nada ya a esta altura de la vida estoy completamente jugado y vamos a tratar de armar acá una cosa más o menos así una bajada ahí está normal acá solizamos un poquito acá solizamos otro poquito y arranquemos entonces vamos a ir con una autopista de dos carriles que más o menos vamos a iniciarla por acá a ver si podemos tomar estas referencias y hacer más o menos un ángulo digamos recto acá tenemos acá lo podemos elevar me parece que puede ser interesante elevarlo vamos a ir desde acá vamos a levantarlo bueno vamos a bajar un poquito esto hasta acá para poder ser bueno vamos a dejarlo ahí en 10 porque entonces podemos más o menos levantarnos por ahí y desde acá hacemos lo mismo venimos en 10 y bajamos hasta 0 medida un grado 88 90 está 90 grados está bien si no yo lo veo bien entonces acá podemos con una curva arrancar desde acá irnos hasta ahí con una curva porque no es exactamente recto esto así que bueno acá lo mismo venimos hacemos algo así ahí está no me disgusta no me disgusta me parece que puede funcionar entonces vamos a eliminar esto y sigamos bueno esto también se van a ir absolutamente todos estos de acá también se van a ir lo siento gracias pero el estado viene a expropiar absolutamente todos sus negocios todos sus comercios después veremos dónde lo ubicamos no se preocupen y acá lo que estoy queriendo hacer me parece que no sé si va a ser posible esto se lo puedo hacer por encima se lo puedo hacer por encima ojo eh ojo con esto chicos ojo con esto se lo puedo hacer por encima pero el tema es que no sé cómo hacer para seguir el paralelismo de esto o sea para hacerlo lo más a ver ahí y de este lado ya estaríamos jugando mucho ya me parece si no estaríamos jugando demasiado ya dos dos carreteras vean esto es muy cities 2 está buenísimo pero me parece que dos carreteras ya es un montón o podemos colocar una y la otra que pase inmediatamente por el lado eso me gustaría por ejemplo hay que saber hay que saber manejar saber me puedo conectar a estos objetos superpuestos me dice vamos a salir desde ahí acá no me deja me dice que la pendiente es demasiado inclinada a ver si lo puedo subir un poquitito más así subiendo un poquitito más funciona perfecto hasta por ahí y acá bueno hay que seguir simplemente derecho me parece ahí está seguimos derecho hasta donde forma no válida objetos superpuestos acá como que se se buguea ¿no? ¿por qué se buguea? no me queda claro acá me sigue diciendo la de objetos superpuestos pero capaz que tengo que ir un poquito más arriba a ver no dice objetos superpuestos voy a eliminar esto entonces ¿y no me deja eliminarlo? ¿what? andate no me deja eliminarlo por esto rarísimo y a su vez no me deja eliminarlo por esto ok bueno y no puedo eliminar nada bueno en fin vamos a eliminar todo no vamos a complicar la vida porque la verdad que está siendo demasiado tedioso esta cuestión bueno chicos y después de un rato de estar aquí bueno peleando con el tema de las carreteras que a ver es un tema que es como es tan sensible y es tan complejo el sistema de carreteras de cities digamos que me llevó su tiempo poder hacerlo andar correctamente pero creo que ahí estamos vamos a ver entonces acá tenemos 180 grados vamos a ver si podemos dejarlo por ahí y acá hacemos exactamente lo mismo y bajamos hasta la pendiente esta perfecto y que termina haciendo porque te dirá ok perfecto pero no estás mostrando esto es lo mismo que estaba borraste hiciste todo de vuelta y saben que tienen razón borré hice todo de vuelta pero les voy a mostrar que estuve haciendo vamos a poner la pendiente que corresponda y hacemos la conexión acá ahí está perfecto ahí está eso es lo que hicimos si he construido una sola autopista de dos carriles por encima de la carretera esta que estaba en realidad no estaba la había borrado pero la terminé volviendo a colocar y creo que ahí me gustó un poco más como quedó porque respetamos la carretera que está debajo y además también estamos haciendo una nueva conexión ahora esto de acá quizás no se vaya a conectar esto si va a ser un poco más complejo de realizarlo pero bueno vamos a mandarnos entonces de manera recta hasta más o menos por ahí 180 grados perfecto y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo vamos hasta por ahí perfecto acá simplemente hacemos una conexión tal que acá vamos a salir un poquitito con esta podemos irnos desde acá más o menos hasta por ahí en línea recta no en curva ahí está perfecto y venimos acá y hacemos entonces a ver si me deja ¿no? hacemos una entrada por ahí perfecto uy porque siempre selecciono la curva doble esa ¿no? no me gusta la curva doble bueno y acá venimos y salimos con un ángulo más o menos algo así ahí está y tenemos entrada y salida a autopistas dobles que terminan en esta simple quizás ahí la pendiente es un poco bestia me suena que es un poco grande pero no sé después en todo caso la corregiré porque me parece que que ya el hecho de que por lo menos haya funcionado es muchísimo bien entonces bajemos ahora y coloquemos entonces lo que vendrían a ser estas conexiones acá tenemos que hacer una me parece objetos superpuestos no me importa lo voy a borrar todo ahí se van a ir estas dos casas van a desaparecer ahí está y coloquemos ahora algunos negocios ahora si le damos al play y vamos a colocar algunos negocios por acá que son los que hemos eliminado tristemente y sabiamente los hemos eliminado porque queríamos hacer algo interesante acá se están quejando porque faltan clacas pero claro faltan clacas porque se borró la conexión seguramente con las clacas ahora donde se borró la conexión yo veo todo conectado chicos que me están diciendo típico de city skyline 2 está conectado acá ok perfecto a ver si se generó otra conexión por acá pero en teoría está todo bien ah me parece que esto es solo agua ah no ahí tienen la cloaca acá está claro esto estaba desconectado ok vamos a poner entonces ir hacia abajo vamos a eliminar esto total no no lo estoy utilizando ahora pero estoy un poquito confuso porque no tenés como una guía exacta de donde está el fallo bien ah y acá había borrado esta carretera así que la voy a volver a reinsertar si no me equivoco es esta no sé no recuerdo vamos hasta por ahí no esto es lo que tiene city 2 moví sin querer y fíjense armé otra conexión que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo quería armar bueno vamos entonces por ahí perfecto lo que podemos hacer ahora o lo que nos queda mejor dicho hacer ahora es evidentemente una conexión acá voy a transformar esto en carreteras objetos superpuestos me dice bueno ay city 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 2 pensé que ibas a hacer bueno no pero no me voy a quejar la verdad que el city 2 no tiene absolutamente nada que ver con el city 1 está mucho mejor pero bueno bien acá por qué hace por qué hace eso no tengo ni idea bueno ahora vamos a colocar entonces algo por qué hace eso no entiendo acaso está rara la autopista bueno no sé vamos a sacar desde acá un brazo algo así entonces bien como que se levanta raro qué le pasa vamos hasta ahí y ahora no me deja conectar acá qué le pasa qué le pasa hoy te levantaste con ganas de joderme la vida qué onda o es por la cosa que estaba ahí capaz que era por eso capaz que estaba queriendo hacer bueno perdón cities perdón pensé que estaba queriendo hacer una cosa rara y no era en realidad que estaba queriendo evitar como pueden observar ahí el pilar de luz así que puede ser que sea bueno acá no me gusta ya es muy fea esa conexión así que voy a irme un poquito más hacia allá y muy bien algo así ahí está entonces tenemos acá una entrada acá vamos a volver a colocar esto ahí dice objetos superpuestos así que borramos eso un segundo por acá ahí está perfecto entonces tenemos acá una salida para el que quiera salir directamente a la autopista y acá deberíamos hacer evidentemente una entrada más o menos a la misma altura por acá una cosa así para seguir un poco con el mismo diseño que tenemos allá y acá simplemente nos conectamos a dónde a ver si podemos hacer algo así y ahora nos conectamos ahí ya vemos acá entrada y salida de un lugar nos quedaría hacer de este lugar que acá podemos sacar quizás de esta autopista bueno acá acá doblan hacen esta no acá no pueden hacerlo está completamente prohibido así que venimos acá a nuestras herramientas y le decimos no se puede doblar hacia allá está completamente prohibido muchachos se puede doblar ahora supongo que se van a terminar fundiendo porque no van a van a tener que dar la vuelta así no sé cómo vamos a hacer ok acá a ver si le pongo así no si si funciona funcionar funciona pero están haciendo como una especie de retroceso bueno bueno después de esto lo ideal sería que no vuelvan a hacer nunca más esa especie de giro en U que hicieron ahí vamos a ver qué se supone que hace este muchacho bueno sí lo que acabo de decir no deberían hacer el giro en U y va y lo hace en mi cara o sea como diciéndole a ustedes ah vieron cómo le hacemos caso bueno pero quizás será un vehículo que solamente se quedó ahí y bueno no sé qué decisión habrá tomado si es una decisión fuera de la ley por así decirlo y lo hace a propósito no tengo ni idea así que lo vamos a vamos a confiar en que funcionó correctamente ok mientras tanto vamos a seguir armando algunas cositas acá vamos a subir un poquito ahí está hacemos algo así acá no se va a poder conectar está muy rara esta conexión vamos a levantar un poquito más y vamos a irnos desde acá más o menos por ahí conectamos ahí está perfecto ahí tenemos una subida después como les digo voy a reajustar esto porque está raro todo y acá básicamente tenemos que ver si podemos salir ojo esto es super puesto podemos salir desde acá sí desde acá podemos salir vamos a hacer algo así y vamos a acá sigue estando un poco alto vámonos de vuelta con el diseño entonces lo que tenemos son entradas en este caso entrada de acá salida hacia acá y tenemos la entrada acá y la salida hacia acá así que ahí digamos hemos armado la intersección completa hacia este sector me gusta la verdad es que no me parece que quizás hay que ajustar algunas cosas posiblemente las haga fuera de cámara para no estar digamos entreteniéndolos a ustedes acá básicamente viendo a una persona que está un buen rato dándole a las herramientas de carretera porque me gustan me entretienen mucho pero para hacerlas yo solo siento que si los tengo ustedes acá en un video se van a aburrir porque es un poco es un poco tedioso el asunto pero bueno vamos a hacer entonces ahora la seguida como les digo por acá ahí está y acá simplemente vamos a sacar estos dos carriles que van a ir en modo curvo hacia salimos derecho 90 grados o 180 en este caso ahí está y terminamos más o menos por ahí y luego desde acá vamos a sacar esto realmente es muy bueno el poder sacar de cualquier lado prácticamente una carretera conectarla donde quieras y fíjense que queda súper 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 interesante por ahí algunas herramientas de mods que nos permitan por ejemplo modificar lo que ya está colocado como es este caso que está como raro pero bueno ya tenemos entonces ahora una conexión con la autopista directamente hacia acá así que esta zona ya va a empezar o debería empezar de un poquito a poblarse esto también me va a permitir a ver tener una referencia vamos a volver a colocar esto para poder ver exactamente alrededor de que tengo que trabajar yo en mi caso como pueden observar acá lo que tengo es entonces estas dos entradas y salidas así que sobre esto puedo empezar a diagramar algunas conexiones por ejemplo podemos hacer algo así podemos hacer lo mismo y de a poquito sobre esto como les digo ir diagramando conexiones acá siento que esto puede llegar a ser un poquito complicado le puedo meter una glorieta ahí o es un montón no le puedo meter una glorieta que interesante muy interesante no pensé que se podía llegar a ser una cosa así acá ya no me deja pero asumo que debe ser por la pendiente que tenemos que puede ser que sea un poquito grande aunque quizás si acá le metemos esta cosa se arregla pero vamos a ver no ya es un montón a ver una más chiquita no tenemos ni siquiera la más pequeña nos deja colocar es que la pendiente es mucho creo que acá sube mucho y bueno por eso es que se está quejando pero bueno aunque sea la entrada no queda absolutamente para nada mal así que lo vamos a dejar por ahí vamos a seguir armando yo igual de esto ustedes verán mi primera ciudad en Cities Skylines y sale esta cosa horrorosa tiene todo el sentido del mundo porque como les digo es la primera vez que estoy jugando o son unas partidas de hecho yo más allá de que a veces juego las partidas fuera de cámara realmente ahora no he estado jugando porque bueno por trabajos y demás cuestiones uno no puede estar jugando todo el día entonces es como que estoy jugando solo en los videos prácticamente todas las horas de juego están grabadas en mi canal o sea realmente muy poco suelo jugar yo por mi propia cuenta como para ir descubriendo mecánicas y demás así que eso por las dudas se los comento para que lo tengan en cuenta por eso es que estamos acá a veces en los videos y me demoro un tiempo porque digo no pero acá como puedo hacer esto no como puedo hacer lo otro claro no conozco las mecánicas del juego no lo entiendo entonces hasta que más o menos se empiece a agarrarle como el sentido va a pasar un tiempito pero bueno lo vamos descubriendo juntos eso también está interesante después ustedes están viendo todas las cosas que voy haciendo a veces descubro cosas que digamos en otra situación quizás no las mostraría habitualmente en una partida porque no sé no son como para estar mostrando pero ustedes ven que yo en lo que voy explorando va saliendo una cosa y digo ah mira acá tenemos un truco para hacer tal cosa o acá podemos hacer así como por ejemplo esto de los muelles que les había estado explicando recién esto creo que más o menos lo fui descubriendo en una grabación que me di cuenta que digamos no era tan fácil hacer muelles por lo menos y había una forma y bueno le metimos y al final terminó quedando así que nada y bueno recién ustedes ahí habrán visto un poco como fui armando esto que me costó un poco que estuve renegando y al final quedó bastante bien bueno acá quiero ver si esto funciona no hace el giro en U me interesa que haga el giro en U ese sale por ahí perfecto pero pareciera que funciona bien lo que no quiero es que haga un giro en U pero no veo no veo que surja necesidad de hacerlo no encuentro no encuentro por qué tendría necesidad de hacerlo pero bueno así que nada acá bueno esto quedó esto quedó súper bien súper interesante acá tenemos en este caso ya el primer diagrama y desde acá podríamos salir quizás con una conexión para allá para irnos hacia allá recuerden que eso es lo que habíamos hablado inicialmente ahora el tema es que tenemos que ver cómo la hacemos pero mientras tanto vamos a empezar a probar podemos sacar una carretera desde acá desde este borde que haga básicamente un redondo vamos a ver vamos a ir más o menos hasta por ahí acá simplemente tendríamos que ir o hacia arriba o hacia abajo yo creo que bueno lo vamos a pensar incluso ni siquiera se colocó desde ahí vamos de vuelta quizás incluso si me apuro podemos salir desde acá o desde por acá tengo una lede pendiente ahí está y acá la bajamos hasta ahí bien 2% ok y acá entonces vamos a hacer algo así también lo mismo no podemos hacer redondos o sea no tenemos ninguna herramienta todavía que nos permita decir che yo quiero que este sea redondo o lo más circular posible entonces tenemos que ir jugando un poco con esto ver los ángulos acá tenemos esto y ven que no me termina de convencer porque no es como 100% bueno redondo como les estoy diciendo igual creo que si la peleamos un poquito llegamos por ejemplo acá podemos ver ahí la medida y podemos ver que sea de 90 grados o en este caso un poquito menos acá simplemente nos vamos hacia allá esto igual es muy prueba no es que va a quedar así pero digamos la idea sería hacer una cosa así que vaya hacia allá podemos sacar esto puede ser una carretera doble por ejemplo ahí está una carretera doble acá no importa que no funcione yo lo voy a hacer funcionar entonces de acá tenemos un ingreso y una salida que vayan hacia esta carretera doble que va a ir hacia allá y de acá tenemos exactamente lo mismo para meternos hacia allá y bueno poder evolucionar con una autopista en este sector pero como no lo vamos a construir lo vamos a dejar ahí solamente les estaba mostrando la idea y viendo a ver que tan viable o que tan sencillo iba a ser construirla y bien chicos después de un rato de estar simulando el juego por mi cuenta obviamente lo que tenemos acá es nada más y nada menos que el avance de solar y estamos en primavera estamos en 12 grados ahí una lluvia interesante de primavera justamente ya hemos superado todo lo que es el invierno y el otoño y esto es lo que tenemos hasta acá no he avanzado quizás mucho verán ustedes traté solamente de simular y que la gente empiece a venir pero lo que les puedo decir es que hice un ajuste en esta carretera que tenemos acá la carretera central y cree el distrito que se llama casco histórico esto que ven acá conforma el casco histórico de nuestra ciudad este es el primer distrito o las primeras edificaciones de nuestra ciudad conforman esto justamente es el casco histórico es algo que no se va a tocar en la ciudad no lo vamos a modificar nunca más o sea esto así como estaba a quedar a lo sumo podemos agregar cositas ajustar algo pero este diseño va a existir así siempre porque bueno me hace mucha ilusión tener como un lugar que sea como un lugar donde no se puede modificar absolutamente nada supongamos que no se puede modificar las fachadas ni nada de eso porque justamente es como parte de la historia de la ciudad o sea es como la piedra fundacional de la misma lo único que hemos agregado en este caso ha sido una autopista porque bueno hacía falta o sea literalmente se caía a pedazos esto y hemos hecho dos conexiones unas de ingreso una de salida evidentemente y de vuelta y esto van a derivar en una sola carretera que tiene dos carriles de ida y dos carriles de vuelta entonces de ese modo fíjense que los podemos poner por encima de esta carretera de manera perfecta sin influenciar mucho y esto ya va a finalizar como pueden observar vamos a seguir al muchacho este que está justamente repartiendo y verán que todo esto va a terminar en dos carriles que se dividen uno que es el de ingreso y el otro es el de salida verán que ahí está los camiones utilizan mucho esto porque vienen de la parte de la producción que está allá como pueden observar las granjas y demás acá hemos colocado como pueden ver una rotonda para abastecer un poco este gran cruce que tenemos y allá por ejemplo en las granjas es donde salen o entran estos camiones que van a dejar mercancía a donde a la zona industrial que tenemos por allá y que ocupan para eso pues ocupan evidentemente la autopista porque es el camino más rápido para ir de acá hasta acá y bueno van por ahí lo hacen de manera súper súper rápida y súper eficiente también tenemos nuestras estaciones de tren que como les había dicho anteriormente las habíamos ajustado un poquito y esto es lo que tenemos ahí siguiendo un poco al camión este es el avance que tenemos hasta el día de hoy y decidí aparecer acá nuevamente después de haber simulado como les digo un poco no recuerdo que otra cosa hice creo que solamente lo más importante es esta autopista y la creación del casco histórico ah he colocado una oficina de seguridad social evidentemente para poder seguir sacándole más y más dinero a la gente a través de representantes a través de terceros ellos cobran sus beneficios del estado para poder subsistir la mayoría son vagos los que cobran acá en esta ciudad los que cobran beneficios del estado son vagos que no quieren en este caso trabajar y por supuesto amigos de los políticos de la ciudad son los que vienen a la oficina de seguridad social a pedir algún beneficio o algo para poder subsistir la gente pobre lamentablemente nunca llega acá pero bueno nada cosas que suceden en una ciudad corrupta como la ciudad de Solaria que con solo 10.000 habitantes tiene de los índices de corrupción más altos de todo el estado pero bueno no pasa absolutamente nada ahora recientemente Solaria ha podido acceder a la compra de terrenos para poder ampliar un poco digamos su sector de exportación y va a poder tener efectivamente como pueden observar salida al mar o sea va a ser pero no como Bolivia porque nosotros vamos a tener salida hacia el mar así que es algo súper 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 positivo tenemos hasta esta curva básicamente así que tenemos que comprar hasta acá vamos a entrar acá vamos a empezar a marcar a ver esto hasta donde llegamos si es que podemos comprar creo que ahí estamos en 12 de 11 o sea nos falta uno quizás este lo podemos sacar tengo miedo y si ese no es bueno me la juego muchachos me la juego ya está a ver como venimos ahora díganme por favor que está la conexión ahí no no me queda la conexión ahí muchachos no puede ser esto como es posible este suceso a ver díganme por favor que podemos sacar desde acá y seguro de que no pues ya está ya la arruiné por completo ya la he arruinado por completo muchachos he arruinado por completo la compra pero bueno a ver si nos podemos no sé meter así medio de costado medio de casualidad a ver fuera de los límites de la ciudad no no puede ser esto realmente no puede ser esto increíble como es posible este suceso bueno evidentemente no se puede la hemos cagado teníamos que haber comprado este no teníamos ningún espacio más para comprar así que lamentablemente mucho no podíamos hacer igual tenemos que pasar por este lugar acá no había chance de no comprar alguno de estos pero bueno había que jugársela así que por ahora se va a quedar así otra vez otro hito más que tenemos que desbloquear para poder darle salida al respectivo mar a nuestra ciudad que va a ser este este terreno pero bueno lamentablemente cosas que pasan uno se la tiene que arriesgar se la tiene que jugar a veces esto lo hago yo acá en vídeo indirecto para que ustedes lo vean bueno en fin y eso es lo que hemos avanzado hoy quizás avancé muy poquito pero tenía que modificar esto y crear el puente y las conexiones como pueden ver de autopista que han quedado bastante bien tuve algunos temas con el tráfico por esas razones que tuve que cambiar algunas cositas en el tráfico como por ejemplo direcciones o sea ahora puse carreteras de sentidos por ejemplo solo de ida en algunos lugares para que la gente no haga otros movimientos pero bueno esto es un poco lo que tenemos ah aquí estoy colocando una estación de bomberos que hacía falta algo de policía también y bueno nada de a poquito va avanzando la ciudad de Solaria lo próximo que vamos a hacer bueno voy a tratar de simular yo un poquito más el juego para avanzar con este hito que tenemos que pasar a pueblo inmenso con 65.000 así que vamos a tratar de quizás construir voy a tratar de poblar todo este sector ya he desbloqueado me parece sí tenemos desbloqueadas viviendas norteamericanas de alta densidad vamos a colocar por acá algunas no va a venir absolutamente nadie porque la demanda está completamente moribunda o sea nadie absolutamente nadie quiere poner un pie en esta ciudad esto se debe a los altos índices de corrupción que manejamos acá pedimos soborno para todo o sea querés poner una piedra y vas a tener que pagar el soborno correspondiente así que seguramente debe ser por algo relacionado a eso que la gente no está queriendo venir a poner edificios en esta ciudad pero bueno nada ahí ya hemos colocado las parcelas en algún momento caerá algún desprevenido comprar una parcela acá y se dilapidará su futuro o sea va a dilapidar su vida su jubilación bueno su bienestar por venir a vivir en esta ciudad pero bueno así está solaria eso es lo que tenemos al día de hoy si les gustó el video como siempre dejen un like suscríbanse si no están suscritos comentenme a ver qué opinan al respecto y nada más nos vemos en el próximo video adiós a ver qué opinan